Así es, estamos felizmente viendo cómo avanza en cada una de las etapas de este trabajo que orgullosamente lo están haciendo trabajadores sanjoseños. Se ha decidido hacer este trabajo por administración con la dirección del maestro mayor de obras Alan Lagoria, Palacios, Alan Palacio Lagoria, digo bien, y bueno, referente a que se tomó esta decisión, hoy estamos viendo los frutos, un trabajo que tiene una cimentación, hoy están llenando algunos encadenados y es un lujo realmente lo que vienen desarrollando y me siento orgulloso de ser intendente y de estar encarando lo que va a ser a futuro acá la hostería y como así también el paseo comercial de los artesanos que va a tener y también ayer estuvieron trabajando, luego lo vamos a visitar allá donde van a ser los enlaces para los puntos digitales y eso es algo realmente que nos llena de satisfacción. Intendente, ¿cuántas etapas consta este proyecto? Esto conta de tres etapas, la primera es la construcción de la hostería, el paseo artesanal, luego tenemos construcción de piletas, de otros accesorios que van a ayornar acá lo que es esta hostería. Bueno, así que tenemos previsto terminarlo en aproximadamente un año, hace dos meses que se comenzó este trabajo, pero de la forma en que están trabajando yo creo que vamos a cortar esos tiempos. Bueno, también en estos días se anunció en Punta de Balasto el proyecto del camping que va a tener esa localidad. Así es, estuvimos en diálogo con la comunidad de Punta de Balasto, con su delegado comunal y los vecinos que se acercaron porque estamos viendo y analizando que Punta de Balasto por su ubicación es una puerta de entrada más que importante para acá, para nuestros valles calchaquíes y que le está haciendo falta algunos atractivos para que ellos mismos puedan tener un lugar a donde puedan exponer sus productos, sus productos comerciales, a donde puedan recrearse también. Así que en la plaza denominada la plaza del aborigen, vamos a introducir algunas modificaciones, mejora en el piso, en la forestación y está programado la parte recreativa con unos juegos así también que van a servir para hacer ejercicios físicos y también está proyectada una pileta para adultos, una pileta para niños, asadores, quinchos y baños prioritariamente y como te digo también se prevé, vamos a ver en qué plazo andamos con lo que es un salón para exponer los productos y para que sea un atractivo para que el turista tenga donde entretenerse en Punta de Balasto y conocer la rica historia que tiene. ¿Cuándo comenzarían con los trabajos en esa localidad? Estamos ultimando los detalles, también estamos viendo la maquinaria que va a ser necesaria y tratar de tener una definición si va a ser un trabajo encomendado a una empresa sobre toda la construcción de la pileta, estamos teniendo en vista una empresa que ha trabajado en la construcción de la capilla de Pajanguillo y que dio muy buenos resultados acelerando los tiempos y haciendo un trabajo de calidad, como así también les hice la propuesta de que podríamos conformar un grupo como se hizo acá en la construcción de la hostería con un trabajo por administración.